Hay gente que le gusta tomar vino, viene, nos visita y vive la experiencia de lo que es una finca de uvas en Puerto Rico en la montaña. Mi hobby y pasión es los vinos. Llevamos desde el 2016 trabajando lo que es la aclimatación de uvas en Puerto Rico. Tenemos una finca de 20 cuerdas en Utuado colindando con jayulla y llevamos ya varios años haciendo vino con distintas uvas y mostos que estamos trayendo de otros países y practicando en lo que nuestra uva está lista para hacer vino criollo. Ya en el 2019 pudimos hacer una cosecha lo suficientemente grande para poder hacer un batch de vino y lo comenzamos a fermentar y hacerle todas las pruebas y quedó de buena calidad. Decidimos Utuado por la relación que hay entre el tipo de tierra que tenemos, que es una arcilla, y las diferencias de temperatura que tenemos en el ambiente. Tenemos calor por el día y frío por la noche y el ratio entre ellos es próspero para lo que es la siembra de uvas. Hemos estado ya tres años trabajando con lo que es la humedad en la finca para que la uva pueda sobrevivir a este clima y hemos tenido éxito con distintas técnicas que hemos hecho las pruebas. Y ahora mismo tenemos más de 10 variedades de uvas que hemos traído y hemos sembrado en la finca y se están aclimatizando de forma próspera y esperamos seguir aumentando la cosecha hasta que toda la finca sea de uva. Ya cuando tú haces poda, tú lo obligas a ella a tirar ramilletes nuevos o ramas nuevas. Entonces tú puedes ver aquí donde se hizo la poda, que es la cortadura, y ya tú puedes ver un chute nuevo con lo que es la cosecha del año que viene. Que son los ramilletes que se van a estar cosechando en el 2020. Lo interesante en Puerto Rico es que nosotros tenemos una cosecha en agosto y se hace la poda ya para septiembre-octubre. Y ya se puede tener una cosecha para mediados de marzo, marzo-abril, se puede hacer otra segunda cosecha. Todo esto son ramillificaciones nuevas y cada una de ellas batirán distintos ramilletes de uva. Nosotros empezamos antes de María a sembrar uva. Teníamos un predio aproximadamente de tres cuerdas ya con uva en tierra. María nos dejó con menos de una cuerda, la cual hemos protegido y hemos tratado de que no se muera. Ya esa uva está dando fruto, que fue con lo que pudimos hacer el vino este año. Y prácticamente María nos cambió toda la finca. Yo tenía una finca antes de María y después de María los caminos son distintos, las bajadas de agua son distintas. Realmente nos cambió la finca. Tengo finca nueva. Al ser una finca privada, pues como lo trabajamos es que la gente reserva. Nos hace una reservación porque realmente nosotros no somos un restaurante, no tenemos inventario. Si nadie reserva, pues no abrimos. Entonces cuando las personas reservan, nosotros lo que hacemos es que la gente prueba los vinos que nosotros tenemos. Se les da un plato con quesos y jamones para limpiar el paladar durante la degustación y para que coman algo. Y prueban cinco vinos. Bueno, ahora mismo nosotros tenemos tres tintos que estamos trayendo un Merlot de Chile. Tenemos dos Cabernet, uno que viene de Francia y uno que viene de California. Y estoy hablando del Mosto. Nosotros compramos en finca el Mosto y lo traemos. Y entonces fermentamos aquí, todo el proceso del vino se hace aquí. Son tres. El cuarto es un vino grillo de Italia, una finca que tenemos en Italia. Y el último son los frutales, que los hacemos 100% con frutas de la finca o de gente que no las vende. Puede ser de parcha, puede ser de grosella, puede ser de piña, depende de lo que tengamos en tanque. Pues es lo que la gente prueba. Y son vinos jóvenes con un porciento de alcohol que puede variar de un 9 a un 12, un 14. Y el reposo de ellos normalmente es 90 días, que no es un vino que va a estar dos años en cabo. Son vinos frescos que se usan para bebérselos rápido. Son vinos frescos que se usan para bebérselos rápido.